No creo que puedas soportarlo más, señora Brance. No me importa, deja de quejarte, Charlie. Se quedarán en donde están hasta que Billy suba. Billy, por favor. Solo sube esa estúpida cuerda. No es tan complicado. ¿Escuchas eso? Tus compañeros te están suplicando. ¿Por qué no solo subes esa cuerda y terminamos con esto? Apresúrate, Billy. No puedo. No puedo escucharte. No puedo. A Charlie no le gustó tu respuesta. No sé. Están divirtiendo, Billy. Súbete a la cuerda. Dije que no puedo. Súbete, niño. Muy bien, continuaremos en la próxima clase. ¿Qué rayos haces, Billy? ¿Intentas burlarte de nosotros? Solo tenías que subir la cuerda. No, yo solo... Le temo a las alturas. ¿Le temes a las alturas? ¿Oyeron eso, chicos? Tiene miedo a las alturas. ¿Lo dices en serio? Es solo una cuerda, maldito retrasado. Billy, solo sube esa cuerda y el señor Abrams te dejará en paz. Lo digo en serio, chicos. No puedo hacerlo. O subes esa puta cuerda mañana, o juro que te partiré las malditas piernas. ¿Crees que lo notarán? No, papá. Aún no. Qué suerte. ¿Hay algo que te moleste, Billy Abrams? No, señor. Nada. Sé que no lo entiendes, pero hago esto por ti. Mi bisabuelo y mi abuelo, mi abuelo y mi padre, mi padre y yo, y mis hermanos, somos personas con un espíritu fuerte. Y tu hermano es prueba directa de ello. Estos miedos que sientes, debes deshacerte de ellos. Los hombres jamás temen, sin importar lo mucho que hayan sufrido. Todo es culpa de tu madre. Todo es culpa de tu madre. Silencio. Billy, ven a cenar. No tengo hambre. Billy. Ven y siéntate. ¿Por qué no te inscribes en boxeo? ¿Ah? Quizás eso te quite lo marica. No soy un marica, Chad. Claro. Dios, soy tan marica. No subiré la soga, me romperé una uña. ¡Cállate! Eres un tonto que se cree más inteligente que el resto. Me sorprende cómo aprendiste a sostener un tenedor. Tú no me juzgas, ¿cierto? ¿Por qué son tan... ¿Por qué no me creen? Ellos solo me odian. Mamá. Te extraño tanto. Le harías entender a todos que... Vaya. ¿Crees que mamá estaría de tu lado? Cierra la boca. Parecía que se compadecía. Pero en realidad se avergonzaba de ti. Como todos nosotros. ¡No es cierto! ¡Es mentira! De hecho, querían una niña. ¡Pódrete, Chad! ¡Pódrete! ¡Lo logré! ¡Oye, niño! ¿Qué estás haciendo ahí? ¡Baja de ahí! ¡No puedo! ¿Qué? ¿Qué? ¡No puedo! Sí, te escucho. ¿Qué quieres? ¿Qué? ¡Billy! ¡Billy! ¡Hijo! ¿Estás bien? ¡Tengo miedo! ¡Lo siento! ¡Pero tengo miedo! ¡Está bien! Tranquilo, tranquilo. ¡Busca los cojines! ¿Estás seguro? ¿Qué? ¿Qué? ¿Estás sordo, anciano? ¡Búscalos! ¡Billy! ¡Suéltate! ¡Es seguro! ¡No puedo, papá! ¡No puedo! ¡Lo siento! ¡Tranquilo! ¡Sólo suéltate! ¡Sólo suéltate! ¡Y yo te atraparé! ¡Confía en mí! ¿Estás bien, Billy? Sí, papá. Lamento lo que hice. Yo soy el que lo siente. Hiciste un gran trabajo. Muy bueno. Tu madre estaría orgullosa. Ni una palabra de lo que pasó aquí. ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? Cuando era pequeño, me aterraba la oscuridad. Mi padre, un hombre que me inspiraba temor y respeto, no entendía ese temor. Solía gritarme cada vez que le pedía a mi madre que encendiera una luz para mí. Una mañana, mi padre me encontró dormido con aquella luz. Él tomó mi mano frente a mis hermanos y me llevó al sótano y me encerró allí. Por supuesto, no habían luces. Mientras cerraba la puerta, me miró y dijo, ¿O te acostumbras a la oscuridad o al sótano? Estuve ahí durante seis horas. Intenté llorar y gritar, pero cuando me di cuenta de que eso no funcionaba, me relajé. Cuando mi padre regresó, salí muy tranquilo de ahí. Y no volví a pedirle a mi madre que encendiera la luz nunca más. Pero la verdad es que jamás lo superé. Ni un poco. Simplemente le temía más al sótano. La moraleja es, muchachos, que todos tenemos miedos. Y que si temes a hacer algo, no te fuerces. Tener miedo está bien. Solo enciende la luz. Gracias. ¿Listos para algunos pases? ¿Ah?